En este vídeo vamos a realizar el patrón básico de pantalón de dama utilizando la tabla de tallas que les estuve dejando hace poco en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube Arte y Puntada. La talla que voy a trabajar esta vez es la talla L, entonces voy a utilizar este papel que es papel periódico, ustedes pueden utilizar el que a ustedes les guste. Voy a hacer una línea básica en la parte de arriba y vamos a empezar midiendo altura de cadera que para esta talla son 25 centímetros y altura de tiro que son 27 centímetros y para el ancho de este cuadro que estamos haciendo vamos a utilizar cuarta parte de contorno de cadera menos un centímetro, la cuarta parte de cadera serían 27 centímetros menos uno 26 centímetros, entonces ya teniendo estos puntos vamos a hacer el cuadro y queda de esta forma, aquí tenemos las dos líneas la de altura de cadera y la de altura de tiro. Ahora vamos a hacer la prolongación de tiro que es para hacer la curva de aquí del tiro de la parte delantera y para este caso pueden dividir el contorno de cadera en 20, pero igual esta medida yo se las dejé anotadas en la tabla de tallas y para la talla L serán 5.4, entonces aquí vamos a subir 2 centímetros en esa esquina y vamos a hacer la curva para el tiro. De la línea de tiro hacia arriba pueden medir 5 centímetros para que empiecen a hacer la curva, para cualquier talla que estén trabajando van a medir 5 centímetros. Ahora vamos a medir cuánto hay desde donde empieza la línea de tiro hasta el costado y ahí vamos a marcar la mitad para la línea de aplomo. Vamos a marcar aquí hacia el largo altura de rodilla que para este caso son 57 centímetros, los marcamos en ambos lados para poder hacer una línea y también voy a marcar el largo total del pantalón que son 104 centímetros, entonces vamos a hacer la línea de rodilla uniendo estos puntos y también acá una línea que sería la línea de la bota del pantalón. Entonces la medida que hay justo en esta parte desde el costado hasta el centro de la línea de tiro la vamos a ubicar también en la línea de la rodilla y también la vamos a ubicar en la línea de acá de la bota del pantalón para hacer una línea totalmente recta que como ya les dije esta sería la línea de aplomo del pantalón. Esta línea es muy importante porque esto les va a ayudar a que el pantalón no se les vaya a torcer. En otro vídeo ya les estuve explicando cómo pueden cortar el pantalón utilizando esta línea de aplomo. Y bueno, en la línea de rodilla vamos a marcar la mitad del contorno de rodilla menos un centímetro. Toda la parte delantera del pantalón va a ser menos un centímetro. Entonces la mitad serían 23 centímetros menos 1, 22. Marcamos 11 a cada lado. La idea es que quede igual en ambos lados de la línea y lo mismo vamos a hacer en la bota. Si quieren un pantalón bota recta pueden marcar la misma medida de rodilla en la bota, pero vamos a marcar la medida que yo les di también la mitad de la bota menos 1. Para esta talla son 36 centímetros, la mitad 18 menos 1, 17. Lo doblan así de esta forma y aquí les marca en la cinta métrica la mitad. Van a marcar la mitad de un lado de la línea y la mitad hacia el otro lado. Ahora vamos a la cadera. De aquí de esta línea de cadera hacia abajo vamos a marcar 5 centímetros y hacia arriba también marcamos 5 centímetros. Esto es para que al momento de ustedes hacer esta curva de aquí no les vaya a quedar en esta parte un pico. Entonces al hacer la curva de aquí del costado esto les va a quedar con mejor horma. Así que vamos a unir todos los puntos que hemos marcado. Aquí vamos a hacer el de aquí de la entrepierna. Todas estas líneas van rectas y aquí en esta parte si ustedes tienen la regla curva pueden hacer esta curvita. Si no pueden marcar medio centímetro en esta parte y hacen la línea un poquito curva. Ahora vamos a marcar la cintura. Cuarta parte de cintura menos un centímetro. Serían cuarta parte de cintura 23 menos 1, 22. Y aquí voy a marcar 2 centímetros para la pinza. Si ustedes no le quieren hacer pinza el pantalón simplemente lo dejan hasta ahí y unen ese punto con el costado. Entonces esta línea también va a llegar hasta estos 5 centímetros que marcamos aquí y miren que ahí no le quitamos medidas a la cadera. Ahora para la pinza buscamos la mitad de la cintura y ahí marcamos un centímetro a cada lado. En caso de que este pantalón lo vayan a hacer junto con una blusa o sea un enterizo que van a hacer deben tener en cuenta la separación de busto para marcar esta parte de aquí de la pinza. Entonces por ejemplo si tienen 20 centímetros de separación de busto van a marcar aquí la mitad que serían 10 y allí en ese punto hacen la pinza para que no les vaya a quedar la pinza del pantalón por un lado y la de la blusa por otro lado. Bueno entonces la pinza la pueden hacer de 13 a 15 centímetros de largo. Y ahora por último nos falta medir aquí el tiro. Entonces aquí tenemos el tiro total que también se los puse ahí en la tabla de medidas que para esta talla son 70 centímetros. Lo dividen en dos y eso nos da 35 centímetros. A esa mitad le van a restar 6 centímetros para el delantero. Eso da un total de 29 centímetros. Así que de esa forma el tiro delantero nos queda de 29 centímetros. Para el tiro trasero van a utilizar la misma mitad que son 35 centímetros pero a esta le van a sumar los 6 centímetros que le restamos al delantero. Entonces sería más 6 da un total de 41 centímetros. Aquí tendríamos entonces 41 centímetros para el trasero y 29 para el delantero. Pero en caso de que la persona tenga bastante trasero entonces pueden utilizar en vez de 6, 7. De esa forma van a tener más espacio en la parte de atrás para que le forme mejor el pantalón ya que de pronto tenga el trasero un poquito grande. Entonces el tiro delantero lo vamos a empezar a medir desde aquí así con la cinta métrica levantada en curva de esta forma y vamos a ver dónde nos dan los 29 centímetros. Y miren que aquí tenemos 29 justo ahí. Entonces con una regla que es un poquito curva vamos a unir estos dos puntos. El de este lado con el del costado. De aquí del costado no le van a quitar nada. Entonces vamos a sacar el patrón delantero. Les recuerdo que este patrón está sin aumento de costuras así que al cortarlo deben dejarle aumento en la tela. Voy a marcar 5 centímetros aquí para el bajo del pantalón y vamos a doblar por aquí por esta línea para poder cortar la parte del dobladillo. Entonces la doblamos y cuando la hayan doblado vamos a cortarla tanto de este lado como del otro lado. Esto es para que nos quede un espacio para poder hacer el dobladillo. Aquí ya les muestro cómo queda. Miren que en esta parte queda un poquito abierto y de este lado también. Esa parte la van a necesitar para que al momento de hacer el dobladillo no les quede arrugado porque si lo cortan así directamente hasta abajo no van a poder hacer el dobladillo. Ahora vamos a hacer la parte trasera del pantalón y vamos a poner esta del delantero arriba. Voy a ubicarla aquí con alfileres aquí en la bota para que no se mueva. Deben dejar espacio aquí en la parte del tiro y también en el costado para poder hacer la parte de atrás del pantalón. Voy a poner otra alfiler aquí también y aquí a los 5 centímetros que habíamos marcado para la curva del tiro vamos a hacer una línea hasta el costado y vamos a cortar sin terminar aquí en el costado. Lo dejamos aquí unido para poder levantar esta parte y poder hacer el tiro trasero. Entonces para el trasero la prolongación de tiro que en este caso son 5.4 la vamos a volver a marcar desde este punto hacia acá para que nos quede más largo. Entonces marcamos la misma prolongación de tiro más un centímetro entonces serían en total 6.4 así nos quedaría esta parte con 6.4 centímetros para el trasero. Ahora para la parte delantera habíamos marcado aquí en diagonal 2 centímetros vamos a volver a marcar 2 centímetros desde ahí hasta acá en total serían entonces 4 centímetros para el cero y terminamos de hacer la curva del tiro. Entonces de cuánto es el tiro trasero recuerdan que habíamos hecho acá la fórmula que el tiro eran 70 centímetros para esta talla lo dividimos en 2 da 35 y le sumamos los 6 centímetros que le quitamos al delantero y nos da un total de 41 centímetros. Entonces igual que en el delantero vamos a empezar a medir los 41 centímetros desde aquí agarramos aquí donde marcamos los dos y acá arriba buscan donde está el 41 hasta ahí deben levantar la parte delantera porque hasta ahí llega el tiro trasero. Entonces aquí voy a marcar un punto hasta ahí debe llegar. Voy a poner un alfiler para que no se corra esta parte y de aquí de donde hicimos la marca vamos a rodarlo 1.5 hacia este lado 1.5 y en esta parte de aquí donde abrimos el pantalón vamos a salir medio centímetro. Unimos esta parte con línea recta y ya de ahí hacia abajo ustedes la siguen haciendo así de esta forma en curva pasando por los dos centímetros y así ya tendríamos listo el tiro trasero. Ahora acá en la cintura vamos a marcar cuarta parte de cintura más un centímetro que le quitamos en la parte delantera. Sería cuarta parte de cintura 23 centímetros más 1, 24 y agregamos 3 centímetros para las pinzas de atrás. Sería en total 27 centímetros que debemos marcar aquí en la cintura y hacemos una línea recta. Esta parte de aquí va recta hasta esta parte también pueden hacer una línea recta porque en el costado no le vamos a aumentar medidas y terminamos de hacer esta línea hasta que lleguemos acá arriba a la cintura. Aquí en esta parte pueden comprobar que tenga la cuarta parte de cadera más un centímetro deben ser 28 centímetros así que ahí está bien. Acá en el contorno de rodillas sólo aumentamos 2 aquí en el centro recuerden que son 46 centímetros aquí tenemos 22 y aquí tenemos 44 sumamos 2 serían 46. Entonces pueden medir o simplemente pueden marcar 2 centímetros hacia afuera lo mismo aquí en la bota. También deben agregar 2 centímetros en esta parte. La parte del costado como ya les dije queda igual y esta parte de aquí también pueden utilizar una regla curva para que hagan esta parte del tiro. Voy a marcar aquí la línea de la rodilla para poder medir la entrepierna. Van a medir la parte delantera desde el tiro hasta esa línea y esa misma medida la van a ubicar aquí en la parte de atrás para que sepan a qué lugar debe llegar la curva del tiro porque miren que aquí queda un poquito más abajo. Entonces hacemos esto para que puedan coincidir el momento de coser el delantero con el posterior. Terminamos de hacer esta línea aquí también y ahora sí podemos quitar la parte delantera. Aquí en la cintura doblan la cinta métrica para buscar la mitad de la cintura y justo en ese punto van a hacer la pinza. 1.5 a cada lado y de largo la pueden hacer de 15 centímetros. Recuerden que este pantalón que estamos haciendo es tiro alto. Es de esos que llegan arriba del ombligo. Y bueno ya que hicimos la pinza voy a terminar la línea de rodilla y la línea del bajo. Ahora para hacer la línea de aplomo para la parte de atrás vamos a doblar el pantalón por la bota. Entonces nos vamos a dejar guiar por esta línea vamos a doblar el papel aquí por la mitad. También se ubican que les quede bien cuadrada la parte de la rodilla que también les quede por la mitad y doblamos el papel en esta parte. Seguimos hacia la parte de arriba doblando y aquí les va mostrando por dónde debe ir la línea de aplomo del pantalón. Este será el centro del pantalón. Deben cortarlo al hilo en esta parte para que como ya les dije no les vaya a quedar torcido. Entonces ya teniendo esta marca podemos hacer la línea y esta sería ya la línea de aplomo. Voy a terminar de hacer aquí también la línea del tiro y de esa forma ya tenemos listo nuestro patrón de pantalón tanto delantero como trasero. Entonces les voy a explicar unos detalles. Como ya les estuve diciendo este patrón de pantalón con estas medidas es tiro alto. Es arriba del ombligo. El ombligo viene quedando más o menos en esta parte de aquí pero si ustedes no quieren el pantalón a esta altura ustedes lo pueden bajar un poquito. Si lo quieren por ejemplo a la altura del ombligo entonces ustedes le van a bajar 3 centímetros a esta parte de aquí. Marcan 3 centímetros en esta parte, los marcan también en el costado y vuelven a hacer la línea. Entonces esa parte de arriba la van a eliminar. Son 3 centímetros que van a bajar. Y esa misma cantidad que bajan en el delantero lo deben bajar también en el posterior para que les quede igual. Igual si quieren el pantalón más abajo, más descadrado, de pronto debajo del ombligo, entonces le bajan 3 centímetros más a esta parte de aquí. Hacen lo mismo. Lo miden en ambos lados, pasan una línea y tienen que quitar también esos 3 centímetros o en este caso serían 6 en total. Los deben eliminar también en la parte de atrás. Entonces ya aquí les quedaría el pantalón un poquito más abajo del ombligo. De pronto si se quieren hacer un short o un pantalón que no sea tan alto entonces ya saben cómo pueden hacer. Vamos a bajar esta misma medida también en la parte de atrás. Recuerden que deben hacerlo igual en el delantero y en el trasero para que les quede bien. Lo mismo que si quieren ponerle una pretina del tamaño que ustedes deseen, entonces se la deben eliminar al patrón para que lo corten y luego le ponen la pretina porque si ustedes cortan el pantalón de esta altura y encima le ponen la pretina les va a quedar súper alto. Entonces en la tabla de tallas también está la medida del largo de short, pero después que tengan este patrón hecho ustedes lo pueden hacer del largo que ustedes deseen. Para este caso, para esta talla, la medida del largo de short que es desde acá arriba, desde la cintura, son 38 centímetros. Entonces hasta aquí hasta la línea de altura de tiro hay 27, entonces ponemos el 27 en esa línea y aquí marcamos los 38 centímetros que es el largo total. Pero sí les recomiendo algo que si van a hacer un short por lo menos hagan el patrón básico de pantalón hasta la rodilla para que de esa forma ustedes puedan hacer la línea de aplomo y les quede bien el short también. Entonces lo hacen hasta la línea de rodilla y luego lo cortan por donde ustedes deseen. También si quieren que les quede un poquito más ancho pueden salir unos 2 centímetros a cada lado para que el short no les quede tan ajustado. Y aquí en el tiro también lo hacen hasta la parte de arriba y luego le cortan si lo desean un poquito más bajito como ya les expliqué. Para marcar también el short de la parte trasera unen la línea de las rodillas y marcamos aquí en ambos lados donde va a llegar el short de largo y también ahí van a ser una línea. Entonces aquí ya nos quedaría marcado el short tanto en el delantero como en el posterior. Y bueno en otro vídeo les estaré mostrando cómo cortar este pantalón, cómo confeccionarlo, pero también les voy a dejar un vídeo que ya les hice anteriormente donde les explico cómo utilizar esta línea de aplomo al momento de cortar el pantalón para que no se les tuerza en las piernas. Y bueno no siendo más espero que me hayan podido entender. Si tienen alguna duda o inquietud me pueden dejar dicho en los comentarios. Yo estaré tratando de responder todas sus inquietudes. Así que si les ha gustado este vídeo no olviden darle like y suscribirse a mi canal.